vamos a iniciar la clase al igual como lo hacemos siempre con una oración inclinemos la cabeza para orar querido Jesús en este momento le rogamos que usted nos pueda dar la sabiduría el entendimiento Señor para poder entender todas las cosas que vamos a ver en este momento que nos ayude a poder captar lo máximo posible pero también por sobre todas las cosas Señor protéjanos, cuídenos, cuida nuestras familias en el nombre de Jesús, Amén para dar inicio a la clase propiamente tal vamos a conocer los objetivos el primero en esta clase conoceremos lo que es un Booktuber y el segundo en esta clase realizaremos actividades relacionadas con la biblioteca los libros y el gusto por la lectura los invito para que podamos leer la página 46 que trae como pregunta principal ¿qué es un Booktuber? una vez leído, observado y analizado el texto de la página 46 trabajaremos en la página 47 respondiendo a las preguntas que aparecen en los recuadros la primera pregunta ¿qué es un Booktuber? un Booktuber es quien habla y crea contenido sobre libros en la plataforma virtual Youtube y eso lo encontramos en palabras, en imágenes o ambas en este caso solo lo encontramos con palabras ya que dan la definición de lo que es un Booktuber ¿quién es Laura Mera? Laura Mera es una Booktuber chilena y eso lo encontramos con palabras, imágenes o ambas en este caso es ambas ya que aparece un Notebook con la imagen de ella y con unas palabras ¿cuál es la característica de un buen Booktuber? compartir sus opiniones sobre lo que lee ser constante y eso lo encontramos en palabras, imágenes o ambas en este caso solo en palabras ¿qué programas o aplicaciones se necesitan para ser Booktuber? para ser un Booktuber se necesitan las aplicaciones de Gmail, Youtube y un programa para grabar videos y esto lo encontramos en ambas tanto en palabras como imágenes ¿para qué se usan los siguientes recursos visuales en el texto? en este caso aparece la imagen de un video ¿para qué se ocupa? para transmitir información sin necesidad de sobrecargar el texto en este caso una imagen de la Booktuber Laura Mera basta para reconocer que ella es quien crea contenido virtual y habla de sus propios videos más abajito podríamos decir que son símbolos de manos sirven para enumerar información de manera más atractiva que si se hiciera con números vamos a la pregunta 9 ubica en el texto la siguiente expresión y explica qué significa aplica la estrategia que trabajaste en la página 25 tiene las pilas puestas ¿qué quiere decir? en este caso quiere decir que tiene disponibilidad y muchas ganas de leer se asocia a la idea de un aparato que funciona con pilas que le proveen energía para poder funcionar funcionar en la página 48 en la número 10 dice en grupo de 3 personas comenten cuáles son los riesgos de que los niños usen internet identifiquen 3 y escribanlos o dibujenlos en este caso algunos ejemplos podrían ser el abuso por parte de adultos que se hacen pasar por menores o acceder a contenidos excesivamente violentos o infectar los computadores con virus virtuales por descargar información indiscriminadamente etcétera 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 ahí ustedes pueden buscar 3 y los dibujan o los escriben en los recuadros que aparecen después dice escojan uno de los riesgos e investiguenlos b luego creen y escriban en su cuaderno una infografía para informar sobre medidas de autocuidado frente a ese riesgo pueden emplear expresiones como las trabajadas en los ejercicios anteriores la número 11 recuerda algo que hayas aprendido leyendo por tu cuenta ya sea en libros o en forma digital y escribe en tu cuaderno como lo hiciste antes de escribir organiza la información y para eso está el recuadro que ahí aparece con el nombre o tema del texto que leíste el autor o medio que se en que se publicó donde encontraste o quien te lo recomendó principal idea o aprendizaje que te dejó luego escribe y comparte tu trabajo con tu familia o simplemente escríbelo guárdalo y cuando reingresemos nuevamente a clases podamos compartirlo con tus compañeros en esta página en la número 12 nos van a pedir que busquemos las cuatro palabras que aparecen en inglés y que busquemos su significado ya sea en un diccionario de inglés español o en algún traducción en internet en la número 13 vamos después a buscar un libro que a nosotros nos llame la atención que nos guste y vamos a llenar la tabla que ahí aparece yo les voy a dar un ejemplo con un libro que con libros que a mí me gustan mucho por ejemplo los papeluchos título papelucho y mi hermana aquí autor marcela paz país chile tema de aventura entretención porque quiero leerlo porque están a mi alcance yo tengo algunos aquí en mi casa por lo tanto es mucho más accesible y entretenido para mí después para terminar ya toda esta unidad dice te ofrecemos un poema para finalizar esta unidad el hada de los niños de fernando pesoa los invito a leerla mis queridos alumnos estamos finalizando ya esta clase espero que los objetivos de esta se hayan podido cumplir que uno era conocer que lo que es un youtuber y otro tomarle un poco más de cariño y amor a la lectura a la comprensión a cómo poder ir entendiendo mejor los textos gracias por todo espero que se encuentren bien junto a su familia y nuevamente decirles que Dios los bendiga y los proteja en todo esto que está ocurriendo vamos a ver